¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, este Pasto que el semestre pasado hizo muy buena campaña, básicamente haciéndose fuerte en condición de local y jugando muy buenos partidos y teniendo a Rivera como uno de sus máximos baluartes en la campaña. Sí, en cambio Cortuloa me parece que mantuvo lo que quedó terminando jugando bien, Medina, claro, los que dejó Jaime de la Pava, o sea, Miguel Medina, Brian Fernández, Mercado, goleador del Cortuloa. El chico Castillo, el volante central, Luis Morocho, Castillo, sí. Baby Mercado, que fue goleador también, que tuvo un... Caicedo, Caicedo, Luis Caicedo. Camilo, ese y Sergio y Campos, ¿es Germán Caffo un arquero que puede dar garantías en otro equipo de un poco más nombre? Puede ser, ¿no? Sí, digamos. Tapó muy bien el semestre pasado, es que salió figura en todos los partidos, volvió a ser figura en este encuentro. Y también, recordemos, en su primer paso, ¿no? Por equidad. Equidad. Sí, que también. Está dentro de la de los arqueros veteranos. ¿Ah? Está dentro de los arqueros de la lista de los cinco veteranos del fútbol colombiano. O sea, los que superan los 32 años. 34. El circuito ofensivo conservó Flavio Torres, un jugador que es clave, que es este señor, Canchimbo. Canchimbo en el Deportivo Pasto no solamente es proyección por la izquierda, sino que también termina dando muchas asistencias. Me queda la inquietud. Cuando sale del Bucaramanga, se lleva a 7, 8 jugadores y arma ese grupo que fue interesante. ¿Y cómo se le fueron ahora? ¿Qué tipo de contrato había? Pero es que, mire, mire rápidamente. A Santiago Trelles en el contrato tenía una cláusula que si había una mejor en el exterior se iba. Y pareció el victoria de Brasil. ¿Para Víctor Cantillo le arreglaron? Exacto. ¿Le compró Julio? Los derechos a Nacional. Exacto. A Nacional. Y arreglaron un tema con el contrato. Exacto, hasta el 31 de diciembre. Y el otro importante era Daniel Giraldo, perdón, Cristian Rivera, que es del Deportivo Cali. Y estaba prestado 6 meses, tenía que volver. Y Cataño. Y bueno, lo de Cataño sí tenía, tuvo que arreglar Medellín un tema como cuantillo, ¿no? Como parecido, porque tenía contratos a fin de año. El paso de Rivera también a Santa Fe. Jamilson Rivera. Y mire que, pero si usted revisa los nombres con los que reemplaza, tampoco son jugadores hechos. Javier Reina, por ejemplo, que ya estaba. Y ya estaba Robin Ramírez. Robin Ramírez. Robin Ramírez estaba, pero no jugaba tanto. Cabrera fue titular casi todo el campeonato hasta que llegaron a las finales. Cuando llegaron a las finales, Flavio Torres ya prescindió de él, de Jesús Cabrera. Sí, que es otro que jugó un muy buen campeonato. Robin Ramírez viene buscando también recuperar su nivel. Claro. Javier Reina, cuando entra en la onda futbolística, es un jugador que te aporta porque sabe con la pelota. Se lesionó el semestre anterior y ya al final él le quita el puesto a Jesús Cabrera. Exacto. Y tiene la posibilidad en todo caso de Pichu Núñez, que siempre rinde con tiempo. Y el que sí, Campo, llegó y poco es Wilberto Cosme. Es cierto que ha tenido pocas oportunidades, pero cuando las tuvo no brilló. Y el otro es Wilfrido de la Rosa, un jugador que se destacó mucho. ¿El largarro? Sí, se destacó mucho con el Deportes Tolima. Una lesión a él le impidió esa continuidad que tenía. Lo ha ido llevando poco a poco Flavio Torres, pero lo conoce bien. Y también a Francisco Córdoba, un hombre de experiencia, que le puede dar trabajo en la zona de volantes para acompañar un poco a Carlos Giraldo, que termina siempre con dos o tres kilos menos, porque cómo recorre el campo de juego Giraldo como capitán. Mire, el centro de Javier Reina y ahí Peralta, uno de los refuerzos, ¿no? El ex de Bucaramanga y Nacional. Y qué buena definición, no, Sergio, porque definición no de defensa central, creo. Sí, ahí con ese toque se auto habilita y luego remata, ¿no? Vimos muchos goles de control y definición. Que eso en dos tiempos no es tan fácil, Sergio. No, no, para nada. Estefano hizo uno. Estefano, este, Amaya. Amaya también, digamos, una resolución rápida, ¿no? Y el vio, el concepto del fútbol viejísimo de mejor llegar que estar, porque la zona en la que aparece en el lugar muerto, Peralta y le define a Germán Cafa. Es la típica sorpresa de caer un defensa central a ese espacio. Exactamente. La típica sorpresa. Y este el empate. Qué potencia. Unos centrales, ¿ah? Los defensas. Este es Arrechea, ¿no? Yair. Yair Arrechea, el número 20. Sí, el ex Deportes Tolima, Santa Fe. Y además llegó para quedarse. Es que los dos goles fueron iguales. Fueron pelota quieta y de defensores lanzados al ataque. Sí, en Pasto también. En Pasto también. Sí, sí, sí. Se queda con Fribe en el mercado, que ojalá lo utilicen bien, porque hizo varios goles. Hizo 10 goles el semestre anterior. Llegar a dos dígitos de fútbol colombiano en un semestre no es fácil. Sí, y más teniendo en cuenta la campaña que hizo el Cortuloa, ¿no? Que no fue un equipo. Sí, bueno, ahí estaba entonces el resumen. Empataron 1 a 1 Pasto y Cortuloa en el Estadio Libertad en San Juan de Pasto. Pero los goles...